¿Qué tal? Estamos llegando aquí a la conferencia de San Luis Potosí. Hoy es una plática para padres y adolescentes, es la plática de renuncio. Tengo un hijo adolescente y no sé qué hacer, que se desprende del libro. Así es que va a estar muy, muy padre. Y pues bueno, aquí en San Luis está riquísimo el clima y la gente es lindísima. Así es que bueno, vean cómo se va a poner. Bueno, creo que fue un tema muy padre, como para chavos, como para papás. Trato muy bien los temas, estuvo muy divertida. Pero aparte, o sea, como que te entiendes con él, ¿no? Bueno, a mí lo personal como macro, que uno tiene que estar bien atento con los chavos para poder estar en la misma sintonía y llevar de la mano a los chavos. Excelente, magistral. Muy interesante. Se aprendió, ¿eh? Uno cree que sabe todo, pero no. Se aprendieron cosas nuevas, más en la forma que las dice. Saber cómo manejar las situaciones. Me encantó. La verdad es súper constructiva, ayuda para educar a los hijos, no hacerles la vida difícil. Sí, a mí también me gustó mucho. Me gusta que hayan dado comentarios muy dinámicos y me parecen muy precisos y con mucho conocimiento. Está muy bien informado. Cuando da las herramientas para saber cómo, con qué palabras hablarles, qué frases decirles, qué no decirles. Nos motivó a hacer un mejor papel cada vez como papás. Muy buena, muy ilustrativa, muy de la época. Para ser padres de hoy. Pues una muy bonita experiencia, o sea, fue algo, en mi caso, novedoso. Un acercamiento de mi parte. Muy buena, muy educativa. La verdad me gustó, sencilla, práctica. Y muy elocuente realmente, así es como es Jordi. La verdad es muy, muy padre porque fue como una experiencia diferente. Me hizo ver las cosas de otra manera. Y la verdad no me esperaba ver los dos ángulos de cómo los veían los papás y cómo los veíamos nosotros. Pues yo creo que cuando estaba explicando lo que decían los papás y lo que decíamos nosotros y cómo reaccionábamos. Yo creo que el de los límites y las reglas es el de los más importantes porque de ahí se basa todo. De ahí es lo más importante para poder guiar a los hijos por el buen camino. Muy interesante y con los temas muy actuales, recordando los libros que ya he hecho. Una gran ayuda para nosotros los papás.